Hola, buenos días. Les habla su amigo Tacho Rosiles, presidente municipal de Uriangato. Y bueno, quiero felicitar a la generación 2019-2021 del Cebetis 217. Y bueno, decirles a todos los alumnos que muchas felicidades, que es un logro muy importante y que sigan en su carrera. Que los sueños se hacen realidad, que luchen por sus sueños, que hoy fue un paso muy importante, pero todavía queda mucho por hacer. Que tengan un excelente día y muchísimas felicidades. ¿Qué tal? Soy Jesús Martínez, orgullosamente maestro de este Cebetis 217 de Uriangato. Y también en este periodo soy funcionario municipal, soy secretario de ayuntamiento, orgullosamente también del gobierno que cabece el presidente Anastasia Rosiles. Quiero aprovechar para hacer una felicitación a esta institución, que hace una noble tarea para toda la región sur del estado de Guanajuato. A su personal directivo, encabezado por el contador Jorge, por la excelente labor que hace frente a la institución. A todos los compañeros maestros que durante este periodo de pandemia sacaron lo mejor de sí mismos para transmitir los conocimientos a los muchachos, para prepararlos y ser un eslabón en la construcción de los sueños de los jóvenes de esta región. A los padres de familia, por el acompañamiento que han hecho a todos los estudiantes que hoy regresan detrás de cada alumno exitoso que hoy sale, hay un padre de familia responsable que ha contribuido en construir los sueños. Pero sobre todo, una gran felicitación y reconocimiento a los 305 egresados entre mujeres y hombres que hoy terminan este escalón en su formación. Les invito a que sigan construyendo sus sueños, que sigan soñando, que persigan sus sueños. Todos los que se imaginan lo pueden hacer realidad. Esperamos dentro de muy poco tiempo verlos ocupando los espacios de decisión que le dan rumbo a nuestra ciudad, a nuestro estado y a nuestro país. Muchas felicidades.